Las posiciones del Partido del Trabajo nos vamos con dos municipios, nos vamos con el municipio de Campeche, el municipio de Jopelchen, y nos vamos con cinco distritos locales, al igual que nos vamos con representación de un regidor en cada ayuntamiento. ¿Quién Campeche será Renato, el candidato a la alcaldía? Esa es una decisión que está en manos de la dirigencia nacional. Pasadas las cuatro y media de la tarde de este viernes, representantes de los partidos Morena y PT acudieron ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche a registrar la alianza Juntos Haremos Historia en Campeche, en la que pretenden tener como candidata a la gubernatura a Laida Elena Sanzores San Román. El representante de Morena ante el órgano electoral Carlos Ramírez Cortés y la comisionada política nacional del PT Ana María López Hernández fueron los responsables de entregar el documento que contiene los términos de la coalición. Hubieron algunas opiniones de aspirantes a aspirantes, sin embargo el Partido del Trabajo no ha traído conflicto con ningún dirigente de ningún partido político, nosotros hemos sido respetuosos de todos, creemos que lo que tenemos que hacer es una alianza con el pueblo, tenemos que respetar a nuestra militancia y al pueblo de Campeche y en pro de eso vamos a trabajar. Con imágenes de Jesús Alvarado e información de Erika Alcocer, Telemar Noticias.